Si ofrende al nubio, ¿cómo será mi cuerpo al recorrer? ¿Cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Si quiebrará mi voz cuando se apague. Debo poderte hablar en el oído. Y quemará mi boca salivada. De la sed que me queme si me besas. De la sed que me queme si me besas. ¿Qué tal no? Si, por favor se apague el. ¿Qué tal no? ¿Cuál es la esa? Gracias.